Hola, soy la doctora Rocío Quintal y quiero invitarlos el próximo 11 de julio a las 6.30 en la sala del Consejo Universitario del Centro Cultural de la UADI a la presentación de este libro Maternidad, el derecho a elegir, significados y experiencias de mujeres mexicanas que eligieron no ser madres. Este libro va a ser presentado por mujeres que admiro de una gran trayectoria, Candelaria May, Vanessa Zaragoza, Claudia Salinas y Rebeca Montañez. Es entrada gratuita, los esperamos, no falten.